bueno mis chulos y mis chulos aquí ando con una playera nueva que me regaló mi amigocha una amiga que se llama victoria hola victoria este gracias chula porque me mandaste esta playera mira del madonna lo más que dicen las guachas que a la mejor me si pongo el sign del madonna es que no se quieren que porque a lo mejor que van a pensar que estoy no pero no no creo mira cómo me quedó me quedó bien chula muchas gracias por la ropa que me mandaste por la playera está bien bonita amarilla espérame enchilarme y ahorita con mi mojarra porque ya la tengo lista mi mojarra para comer la me estoy saboreando así aquí la tengo miren y ya nada más le voy a exprimir su limoncito están locas las guachas no les hagas caso victoria que no les haga caso yo verdad yo soy la que pues esta no tiene nada que ver la playera ay miren con su limoncito enchiladita limoncito ay gracias padre y señor dios por todas sus bendiciones bendice la de mi esposo todavía no está es que él no la quiere enchilada él nada más la quiere dorada y ahorita se la voy a preparar que ya está perla con la misma ropa como siempre es que estoy enojada porque paula le compró papas a chaki y no le quedan y le dije bien claro que le compra hay paupo tan tan bueno también bueno las enchiladas ahí las enchiladas las mojarras estoy pensando en las mojas enchiladas ahorita voy a grabar las guachas que ya están viendo mmm que rica mi mojarra ¿a qué les van a comer ustedes? oh es que pavo les voy a comprar unos unos este pampis a chaki y no le quedaron una mordida de que? ven papas para que salgan el video aquí comiendo Pau ven ay está bien buena hola Pau Dily se me entoja la Dily no Dily que se te entoja la mojarras mía ya no hay a mí no toda la de a volteado está riquísima a mí me va tú no la quedes enchilada ahí está buena enchilada ¿no te gustó? no I'm not going Uy a mí me encantó mmm riquísima se los recomiendo voy a ver si ya están las otras allá afuera ya saben que la estoy dorando acá afuera nada más que hay mucho aire y el aire como que no me las está dejando muy bien este miren sin ropa ¿no miren? nada más que mi esposa no va a ser enchilada no es que ella sí nomás mmm tan buenas que están se la va a perder gracias Victoria esta mojarras me la estoy echando a tu salud mira y dale like a mis videos suscríbete también si no estás suscrita ahora pues muchas gracias miren cómo la llevo me faltan los puros huesitos ya nada más ya me comí la carnita pero ese ya nomás me lo voy a atar mi esposa se quiso una dorada nada más con frijolitos pero está bien pieza dice es verdad que está bien dura es que ahorita se la voy a dejar aguadita salud a Dios que no ha saludado hola hola aquí estamos a comer mojarras doradas a decirlo rancho 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 bien buenas que están las mojadas a mí me gustan aquí porque tienen mucha carne mmm a ver mis tapia no tienen carne tienen bien poquita y como ya me acostumbré que tienen mucha por eso me gustan con mucha carne chupan mi huesito bien buena que están la enchilada pues aquí no sé mira ponganlas a dorada hay chile y lo guisan y ya nomás le las mojarras ya doradas se las echan el chile y útale hola hola ahí está Pau que no trabajó hoy pero que tiene vergüenza porque le compró pampas chiquitas ya hacha aquí Pau viendo esos pampas ¿eh? ¿a dónde eres el sencillo? va ahora pues y pues aquí miren este voy a hacer la a costillitas a a Ronaldito de su cumpleaños mañana si Dios quiere se las voy a hacer en barbecue primeramente Dios ahí está Pau ya trazándolas y ahí está Jamie también me van a hacer los pedacitos miren ya están listas las voy a hacer en barbecue bien picocitas y ahí están las hermanitas veneno que no quieren salir en los videos si no quieren salir nunca van a triunfar porque ya vamos con sus seguidores hola un día más buenos días otro día más digo perdón este aquí andamos en la tienda en la ¿qué es Jamie? perdón en la Best Buy venimos a comprarle un regalo a Ronnie que es su cumpleaños cumple 20 años mi niño ya 20 años va a cumplir está cumpliendo hoy hoy sábado 3 de abril y le voy a hacer una comidita pues como ya les dije vean la casa primero dios unas costillitas en barbecue picocitas entonces este le vamos a regalar un regalo que él siempre me ha pedido y se lo voy a regalar si Dios me lo permite este a ver si lo encontramos si no lo encontramos pues ni modo aquí anda Lagreños anda peinada anda peinada ahorita vamos ahorita se los enseño vamos bien tristes no encontramos el regalo que queríamos para Ronnie hay a ver si en otra ocasión se lo encontramos aquí vamos caminando tenemos que gateando vieja anda perla vamos a llevar a perla que mire a la a la que hobby lobby dice ella saluden 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 ahorita vamos a ver a ver qué suman primeros textos a ver qué carita pone dije a la canción ahí está en el cuarto ahí está hablando vamos a ver qué a ver qué sigue hablando está hablando estas son las mañanitas que he cantado el rey David hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí no lo puedo grabar porque está encuerado felicidad del niño venimos a cantarte es que anda en paños menores no lo grabo felicidades papi que compras noches llamas saluden pues saluden a tu hermano 20 años ¿pueden ver tu present? miren mis chulas y mis chulos ya tengo mis costillitas listas ya nomás las voy a meter al horno para que se doren un poquito se les dore se les cuesta el chile ahí está cruz todavía pero esperense esperense como van a salir de recalco ahí está perlita ya lista miren a la perla así se peinó y se cambió ahora sí anda bonita y ya tengo el espagueti ay perdón moví mucho la cámara el espagueti ya lo estoy haciendo miren en crema va a ser ya estoy viendo la crema ahorita útale a lo verán primeramente y Dios que me va a salir todo bien y al último es que este guachito yo pensé que había invitado a mis compadritos hermosos y y al último los acabo de invitar a mis sobrinos ahorita a unos esperemos que vengan mis chulos perdónenme que no les había invitado pero si al último ya les hablamos pero yo bueno ya estamos listos los papás del chambelán del quinceañero del festejado veinteañero veinteañero aquí estamos ya mire mi esposo ya está ganando su camisa ahora sí los dos viejitos bueno si estrenó yo también miren mis setecitos bonitos amarillos azulitos que me compró mi viejo también porque quiere que andemos este aquí contentos con nuestro hijo que le vamos a hacer su fiestecita chiquita ya saben con poquitos invitados mami ¿por qué dijiste ese hijo cuando me está enseñando a mí? bueno con va a tener más amigos de él que familia que familia pues van a venir sus amigos y nada más mis hermanas y a lo mejor si vienen mis sobrinos pues también y si no pues nada más mis hermanas y los amigos de él si vienen pues a ver quién viene el que venga aquí vamos a festejar primero Dios ahora pues cuídense mucho y ahorita les enseño ya cómo están mis costillitas que ya las acabé de cocinar bien ricas bien bonitas que quedaron mi espagueti pero ya menos se acaba porque ya comieron todos y ahí estoy cociendo un poquito de pollo que ya me está quemando también le voy a pagar y aquí sí pan de garlin también ya está bien tostadito nomás que este se me quemó pero así está bueno mientras está ahí eso lo estoy haciendo aquí en el en el lugar ¿cómo se llama este perlán? ¿el qué? el smush el smush gormis 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 pero ahí a día se hace el pollo y todo así que tengo listo ahí ya tienen listas las botellitas mirad mis borrachitos te porochitos que van a tomar botellas de Remy Martin con las sodas listas botellas no sé de qué y estas oye Roberto las botellas que te regaló tu amigo de los muchachos ¿qué es? ¿ya la tomaron? oye ¿ya la tomaron? y pues ya limpié aquí un poquito la sala paquete algo limpiecita que ahorita que lleguen mis invitados y pues ya ahorita les veo allá afuera como está aquí miren ya ya está la mesita lista ahorita vamos a poner una que compramos esta que compramos con sillas de plástico y ahí está Shaki bien aburrida mi pobre Shaki está bien aburrida mi Shaki está bien aburrida mi muñeca está aburrida mi Shaki y ahí anda ya Pau aquí mi viejo ya limpiando la mesa vieja blanca que tenemos oh no ibas a poner aquella la nueva yo pensaba que nomás ibas a poner esta aquí anda limpiando ya mi viejita y la casa de Shaki que ya no funcionó porque se me salió todo no van a creer que del alambre quitamos el alambre porque se salía Shaki se salía y se salía y así que ya no nos conviene mejor la quitamos porque como ya van a arreglar también aquí el terreno y todo esto primero Dios el sábado que viene y van a venir primero mentirios que nada pase entonces por eso lo quitó mi esposo para que ya mira Perla quiere que la gravedad y vueltas a la aquí estamos esperando que lleguen los invitados que no llega ninguno los amigos de Rony pues dicen que van a llegar hasta a las ocho siete ocho siete o ocho vengan sin ustedes acompáñenos no los invitados vale más tarde que nunca es que no teníamos planeado hacer nada pues este o sea así gran cosa queríamos ir a la santa misa también voy a ir quería ir pues ahorita voy a ir a ver si voy ya estoy muy lista pues tiene nomás que el padre dijo que que les dejemos prioridad a los niños que van a hacer su confirmación para que puedan entrar adentro así que a lo mejor si no acabemos pues no voy a ir o me vengo pídenme pinté los ojos de azul porque mi blusa es azul hola hola ahora pues ya llegó el primer invitado saluda pues para que salga en mi video es el primer invitado que llega este no si él ah pero el primero fue él así que ya le ganó ¿verdad? espero que a él no le guste salir de los videos y ya que afuera sorpresa ay que guapa de lente los recibe abrazados a todos se van a ir por la otra puerta ¿y la niña? a ver esto a mí no voy a ir a tu tía ahí está Jamie Jamie que guapa ¿eh? ¿por qué mi tía no lo dejó? oh no sé ¿por qué no está a este lado? hola 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 ya tiene más regalos mirenlo hola ¿quién te lo trajo así? ahí está mi futura no era Dana ya sabe ella ya la conocen y ella es una amiga de ella ¿va a salir mi tía? va a ser famosa ahorita les voy a servir ¿ok? ok sus costis a ver que te trajo chocolatitos ok ahí está mi guachito hermoso también que ya vino y ya comió y no viene su esposita para allá están otros hermosos pero no les gusta que lo graben y mi comadre ahí está Ramiro para que lo mire allá están platicando los viejitos pachiches mi viejito con su sobrino Ramiro saluda Ramiro para que te mire tu mamá y aquí ya digo mi otra hermana ya saben mira hola ya saben que yo no puedo faltar en el video en el video ni en esta casa ya entregó su regalo y es que la cima grabada entregando el regalo a Ronnie y se me olvidó a todas es que como ando haciendo otras cosas y pues ahí ya saben que ahí están mis guachitas ya ya déjalo dar las dos nomás faltabas tú a ver a ver para que te miren el traje como te queda de bonito y ya la está lista a modelar y ya la modelo ya te dije ahorita no digas nada ahorita no digas nada ir a shakie es bien encima ¿verdad? sí le digo a Rami que es la gente correr harto tal vez que quieren pero las guachas ninguno las hace caminar jamie ¿por qué no se llevaba una shakie a caminar? tiene mucha energía con él se le deslleva pobrecita shakie pero si tuviera energía ahí puede correr a mí puede y es que ya nos puede Albert ya nos puede a mí me puede y ya y es que es bien encimosa también y tiene unas uñotas mira shakie como juega mis guachitas metete papá para que te lo te dicen las muchachas no van a comer ya se acabó la comida ya vamos a comer ahorita que les dejen pasa mira oh my gosh oh pues ya llegó Abby también al Abby qué guapa ya metan ¿están ricas las costillas? sí picosas o no picosas? mmmm no picosas quiero una donut ahorita es del cumpleaños 20 años ya mi niña apenas parece que apenas fue ayer que nació de 9 libras y media a no 9 y con 15 estaba grandote pues ya ya tenemos amigos de Ron y miren ahí están todos saluden pues un saludo a mi mamá saludos a mi mamá allá está la muchacha de mi de guapa con su novio que no come lo picoso no come lo picoso y acá el otro muchacho también les recomiendo ellos son amigos de mi hijo y este es su primo un saludo a Bonnie para que les vea a su mamá dice su mamá que ve mis videos saludos a mi mamá aquí están sus hijos doña ¿cómo se va? doña Victoria doña Victoria mira aquí están sus hijos comiendo hubiera venido a comer costillitas ven aquí están las costillitas me llevan un plato una dos a la de tres se van a a los tres happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear all happy birthday to you to be ¡No hay una cuchara, no hay una cuchara! ¡Está duro! ¡Ya, apartanlo! ¡Yay! ¡Ven a ayudarnos! ¡Vengan a apartir el pastel! ¿Apartir el pastel? ¡Tiene que apartir Ronnie! ¡Tiene que apartir Ronnie! Pero Ronnie ya se fue al baño Ahorita lo partimos y le damos niños ¡Ya se van! ¡Ya se acabó la fiesta! ¿Qué le deseas a Ronnie antes de que te vayas? ¡Muchas felicidades! ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó la fiesta! ¡Ya se acabó la fiesta! ¡Ya se acabó la fiesta! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¿Qué le deseas al cumpleañero? ¡Al cumpleañero! ¡No sé! 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 ¡Oh Dios mío! ¡Si se ha vuelto bien! ¡Hidro! saludos de niñas salud allí y bueno mis chulas y mis chulos este vídeo es el último ya que nos vamos a despedir ya pues el último de este blog este pues ya para despedirnos que diosito y la virgenita me los cuide y me los proteja de todo lo malo ya saben ya saben que los amamos con todo nuestro corazón cuídense mucho y pues aquí nos despedimos los viejitos pachichis ya están los niños todos allá ya los vieron ahí en la fogata allá están todos allá ya van a amanecer de seguro pero los viejitos ya nos venimos a dormir estamos muy cansados saludos familia en todo el país hoy esperamos que todos estén bien ok bye